¡Hola, hola! ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Sí. Bárbaro. Buenas a todos, ¿cómo están? ¿Estamos por arrancar? Listo. Muy bien, esperamos unos minutos más o podemos dar arranque. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos, inicio al primer webinar de SAEC, ¿se escucha bien? Muy bien. Voy a poner retorno, ahí está. Bien, vamos a dar una breve introducción de lo que es este webinar y después voy a dar lugar a que hablen los que saben. Bien, si buscamos un lado positivo de esta pandemia es que nos llevó a estar más conectados entre colegas, observar y aprender de los que más saben de embriología clínica. Este objetivo en común de entender el desconocido comportamiento del SARS-CoV-2 en salud reproductiva y sus riesgos fue el disparador de miles de debates en todo el mundo. Como sabrán, este es el primer webinar que anfitriona SAEC, por lo que estamos muy contentos, ansiosos y, bueno, agradecidos también. Tengo el honor de moderar este webinar, cuya mesa de discusión está integrada por la doctora Lidia Cantú. Ella es embrióloga, es médica, embrióloga clínica, perdón, directora del Laboratorio de Embriología del SEM, adjunta a la dirección del Laboratorio de Fertilab, exdirectora regional de Red Lara y expresidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Y el doctor Cristian Álvarez Sedó, el exdirector del Laboratorio de Embriología de Fertilab, especialista en embriología clínica, andrología y genética reproductiva por SAMER y Red Lara, miembro de la actual Comisión Directiva de SAMER y de la Comisión de Educación de Red Lara y director del curso de Biología de la Reproducción de SAMER. Y nuestro speaker invitado es el doctor Klaus Wimmer, él es director de Poma Fertility, tiene más de 30 años de experiencia en el área y es además uno de los embriólogos más reconocidos a nivel mundial. Klaus nos brindará una estupenda charla sobre la vuelta al trabajo al laboratorio después de la pandemia, o durante la pandemia, medidas de seguridad y buenas prácticas. Y bien, antes de comenzar, quiero agradecerle a Klaus, a Cristian y a Lidia por ser parte de este primer webinar organizado por SAEC. Agradecer también a Medical Engineering que nos dio el apoyo completo para la realización de este webinar, y por otro lado quiero mencionar y agradecer a Florencia Nodar, quien fue fundamental para la organización de este evento. Al finalizar la charla vamos a leer algunas de las preguntas del público y las que no lleguen a ser contestadas podrán enviárselas a SAEC y se las enviamos a Klaus o se las envían a Klaus directamente. Ahora sí, Klaus, te doy el micrófono para que puedas comenzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la invitación. Es un honor poder hablar con todos mis amigos que están tan lejos de nosotros, pero están en la misma situación de todo el mundo, que estamos trabajando en el laboratorio y estamos pensando qué vamos a hacer ya después que podemos abrir el centro. Entonces, en este momento todo el mundo está entremetido en esta pandemia que ha tenido un efecto muy grande en todos los centros. Casi todos los centros que yo conozco en este momento están cerrados. Entonces, estos centros se cerraron luego, luego, o tenieron la posibilidad de acabar los casos que tenieron. Pero estamos en una situación muy rara para todos los centros en que estos centros o sus laboratorios han estado cerrados para mucho tiempo. que esto es una cosa que es abnormal. Entonces, vamos a hablar cómo podemos abrir su centro en un sistema que es sano y que no va a tener un efecto en los resultados. Vamos a hablar primero cómo limpiar el laboratorio. Vamos a empezar afuera del laboratorio, en los lugares que están enseguida del laboratorio. Por ejemplo, el cuarto de colección o también donde van los pacientes después de la aspiración. Antes que nos metemos en eso, quiero hablar un poco de la transmisión de estos viruses por la transferencia de embriones. Yo tengo mucha historia en trabajando entre embriones de bovino y caballos y quiero hablar un poco de la experiencia de toda la gente que trabaja con animales que están haciendo. También quiero hablar un poco del sistema del AIDRE, los sistemas que son abiertos en comparación a los sistemas que están cerrados. Después de eso, vamos a hablar cómo vamos a preparar el interior y el equipo de laboratoria. Cuáles son los lugares donde debemos de lavar un poco más, mucho más. Por ejemplo, lugares donde hay mucha humedad o agua que no ha movido en tiempo. Vamos a hablar qué son los protocolos para limpiar. Y también quiero hablar para un rato, que ya hemos tenido este tiempo, quiero hablar cómo podemos estar seguros que los aspectos de quality control son mejores ya, que hemos tenido la posibilidad para avanzar estos procedimientos en el laboratorio. Y la última parte vamos a hablar es cómo abrir el centro propio y cómo manejar los pacientes cuando están entrando en el propio centro. Como les dije, estas son ideas que yo he tenido para mucho tiempo. Son protocolos que nosotros usamos aquí todo el tiempo porque nosotros trabajamos en ciclos. Entonces, hay veces que el centro está cerrado para un ratito y luego tenemos casos también. Entonces, en ese momento es cuando nosotros lavamos, limpiamos todo el laboratorio, el centro. Entonces, estas son ideas que dependen de tu situación, a ver si son cosas que te pueden ayudar. Como yo les dije antes, esto también es un tiempo para revisar todos sus procedimientos, a ver qué podemos hacer para mejorar el laboratorio. Entonces, esto para mí es un tiempo para mejorar las cosas, para hacer evaluaciones de las cosas que estamos haciendo, porque esta era una oportunidad que el laboratorio estaba cerrado para más tiempo que el normal. Entonces, todos sabemos que COVID-19, que el agent que es el causativo de esto es SARS-CoV-2, y sabemos que esto es una infectación de los púlminos, pero lo que es bueno que es que la posibilidad de entrar a las células es muy bajito. Si las células no tienen esta receptora aquí de ACE2, receptora, este virus que no puede entrar por las células. Había salido un papel que dice que estas receptoras están en las células de Latex, Sertoli, y también en la spermatagonia que todavía están entre los testículos, pero en este momento yo no he leído papeles donde en una muestra de semen han visto el virus. Hay un papel que salió hace un poco en JMA, Open Access, que dicen que han visto en hombres que estaban muy enfermos o que se han morido, que demostraron que hay RNA en la muestra, pero no estoy seguro que si hay el virus en la muestra. Y entonces, en mi opinión, este no es un virus que vamos a tener mucha preocupación en el laboratorio. En mi opinión, va a ser algo que es más duro a fuerte. Y eso es por estos resultados. Sabemos que la zona pelúcida está puesto de tres glycoproteins y la zona pelúcida es un sistema muy, muy bueno que no tiene receptoras para bacterias o para viruses. Y la zona pelúcida, les voy a enseñar en unos fotos, tiene muchos agujeros, parece casi como una esponja. La cosa que es muy curiosa de la zona pelúcida es que al tiempo de ovulación y también después de fertilización, la morfología de la zona pelúcida cambia completamente. Entonces, la información que tenemos en este momento es que el porcentaje, la posibilidad de microbios que van a pasar a la zona pelúcida, la posibilidad es muy baja. Y ojalá aquí estas fotos les voy a enseñar. La primera cosa que les quiero enseñar es que miran los agujeros, los pores que están en la zona pelúcida, que están muy grandes en la zona pelúcida de un bovino, son mucho más grandes en los porcinos, en el humano es mucho más pequeño. Entonces, esto nos dice que los agujeros entre la zona pelúcida, en los animales que hemos estudiado, el bovino, el porcino y luego con el humano, que hay mucha diferencia entre la zona pelúcida. Y también si vemos los virus que puede tener un efecto económico en bovino, el BVD, este virus, aunque es muy pequeño, 66 nanometers, nunca ha pasado por la zona pelúcida. Y eso te puede decir también con los virus que trabajamos, que son de importancia con los porcinos. En contrario, el tamaño del virus en el humano es 120 nanometers. Eso es muy grande en comparación, por ejemplo, al virus que se encuentra mucho más con los bovinos. Entonces, esto nos dice que con el tamaño, como cambia la zona pelúcida, que hay muy poco posibilidad que la zona pelúcida va a poder pasar por todo este sistema, los sistemas de agujeros y todo eso para entrar en el embrión. Entonces, ¿por qué es importante estudiar los animales? Porque la verdad es que hay muy pocos estudios. Pero lo buenísimo es que todos podemos sentir muy bien que antes de 2.105, estuvimos haciendo la transferencia de miles de embriones de donante por todo el mundo, sin primer hacer los estudios en el donante y en todos los papeles que ha leído. No hemos visto ninguna transferencia de una enfermedad, de un donante, de los sitios de donante a la receptora. Y hemos transferido muchos embriones. HIV, AIDS, se ha demostrado en muestras de semen que no estaban preparados bien. Y entonces, yo, en mi opinión, estudiando la transferencia de embriones en los species que son importantes, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque te voy a enseñar unos estudios donde están lavando el útero de una vaca, por ejemplo, que la vaca está enferma, ellas saben que está muy enferma, y están haciendo la transferencia de embriones a receptoras que están limpias, no tienen ningún estudio que ellos tienen esa enferma. Entonces, estos son los estudios que necesitamos para saber en seguro qué es el porcentaje que vamos a transferir una enfermedad de una donante a una receptora. El primer estudio que es más notido en toda la gente que estudia embriones de animales era un papel de SING, de SON de Canadá, es Agricultural Research Center en Canadá. Es un lugar de estudios donde, bueno, hace unos años ya, pero ellos hicieron muchos estudios en la posibilidad de hacer la transferencia de embriones de bovinos que están bien enfermos, bien infectados a otros animales. Entonces, hay muchos papeles que han salido de SING y de muchos de los researchers ahí en ese lugar. En este estudio, se ve luego que lavaron los embriones en una media que tenieron bastante de estos virus y luego después lavaron los embriones, vieron que pudieron quitar el virus de la zona pelúcida y luego hicieron la transferencia de embriones de donantes que eran positivos para este IBR y nada de las receptoras se infectaron. Entonces, vamos a ver algo que es más pequeño de un virus y son los prions. No sé cómo se dice los prions en español, pero los prions, esto era una enfermera que era muy, muy mal. Eso que pasa con este BSE en un humano, se llama Mad Cow Disease. Y en este estudio, lavaron los embriones de vacas que estaban positivos para esta enfermedad, hicieron la transferencia a donantes, ningún donante se enfermó y también mataron las receptoras para ver si el BSE estaba ya en el cerebro donde muchas veces se oculuma, o sea, se junta más este prion antes que se ve la infección. Entonces, quería hacer algo que más que hacemos nosotros. Nosotros, cuando hacemos la aspiración, no es como lavando el útero, es poco más como un tipo de cirugía. Entonces, este es uno de los papeles que yo creía que era un muy buen estudio en que los donantes, los dos parientes, el macho y la hembra, los dos estaban infectados con este virus. Entonces, cuando con cirugía se quitan los embriones, entonces hay mucho más sangre, hay mucha más posibilidad a infectar los embriones. Pero cuando desfongelaron los embriones y los pusieron en las receptoras, ni la cría ni las receptoras estaban enfermas. Entonces, para mí, estos son estudios que no es posible, lógico, hacerlos en humanos, pero son estudios que son muy necesarios que saber que con estos estudios no estamos habiendo la posibilidad. Entonces, como yo dije, que la zona pelúcera no tiene las receptoras para estos viruses y también, con suerte, hay muchos cambios que pasan con la morfología con la zona pelúcera después de ovulación y después también de fertilización. También sabemos que con lavando los embriones que hacemos todo el tiempo en el laboratorio que se pueden quitar los viruses, pero también ellos estaban diciendo que, por ejemplo, la posibilidad que el virus puede entrar en el embrión después que el embrión empiece a hacer hatching. Entonces, la posibilidad es a ver si este es un momento, yo creo, que debemos de ver a mejorar las cosas que hacemos en andrología para que no hacemos tanto ICSI, porque si tú ves el agujero del ICSI, ese agujero es mucho más grande que cuando haces inseminación convencional. Entonces, es una oportunidad a mejorarnos en los aspectos de andrología. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el centro de nosotros? Es importante notar que hay la posibilidad que podemos tener contaminación entre un tanque de nitrógeno. Sabemos que hay contaminación entre el vapor, pero sabemos que entierro la mente que este virus puede vivir en un tanque. Entonces, por eso, si podemos usar sistemas cerrados para congelar en este tiempo, esa es una condición que debemos cuando menos pensar en eso. Si vemos en la futura que este virus es algo malo, entonces nos podemos lavar en una solución como trypsin, que hacemos todo el tiempo con embriones de bovino antes de congelarlos. Es un sistema que es muy fácil. Y la zona pelúcida del humano, yo creo, no va a tener peligro lavándolo por trypsin. No hemos tenido ningún problema usando trypsin, lavando embriones de bovino. En este momento, nosotros vamos a mantener todos los gametes que hemos colectado en este tiempo solos en un tanque hasta que los estudios, propios estudios, se acaban. Yo creo que esto es demasiado de trabajo, pero nosotros tenemos la suerte de tener un tanque donde vamos a mantener todo eso antes que sabemos que no vamos a tener peligro con la transferencia de estos embriones. Yo quiero hablar también de los sistemas de aire. En particular, yo he ido a muchos centros en Latinoamérica, y la verdad es que muchos de los sistemas que yo he visto en Latinoamérica son lo que yo voy a hablar un momento, de sistemas abiertos. En un sistema de aire cerrada, estos son sistemas que son fuertes, porque son un sistema donde hay muchos cambios de aire, tienen sistemas de filtración muy buenos, no solamente un filtro de papeles, tienen sistemas positivos, que es positivo en relación del resto del centro. En contrario, los sistemas que se ven más en oficinas, tienen ductwork, no sé cómo se dice eso en español, pero donde entra el aire es cómodo con todos los centros, por todo el edificio. Entonces, aire que por ejemplo está en la oficina del médico, ese aire va a entrar en su laboratorio, por ejemplo. En esos tipos de sistemas, el movimiento de aire es mucho más menos, y la presión muchas veces no es positiva en esta situación. Y yo creo en opinión, estas son las situaciones donde la posibilidad de contaminación por el aire es más fuerte en un laboratorio con sistema abierto que en un sistema cerrado. Entonces, en un sistema cerrado, el ductwork, donde pasa el aire, es mucho más fuerte, está hecho mucho más mejor, porque como hay tanto aire pasando por ahí, hay menos posibilidad donde puede entrar aire por el ductwork. También tienen filtros, por ejemplo, de carbón o potásinio por magnate, que ahí cuando llega el viral particle ahí, no viven porque se secan y el carbón los va a matar luego, luego. También tenemos más de 16 cambios de aire por hora, que es muy importante a cambiar, a tener, a poder, la posibilidad, a mover todo el aire que aspiramos cuando estamos ahí. También que es muy importante, como estamos entrando y abriendo la puerta todo el tiempo, el aspecto de teniendo presión positivo, nos ayuda mucho que no entra aire de afuera del centro. Entonces, estos son los sistemas, yo creo que es mucho más menos la posibilidad que los virus va a entrar en el laboratorio. También cuando estamos construyendo laboratorios como estos, están construidos con materiales más mejores y están mucho más cerrados, porque es necesario, es necesario que el, por ejemplo, que el techo está cerrado bien y todos los paredes y todo está cerrado bien para tener el aire positivo en relación del centro. Los centros que tienen sistemas grandes, abiertos, aquí hay muchas posibilidades donde hay contaminaciones, porque yo he visto, por ejemplo, el ducto que usan esto para mover el aire, no está cerrado, los pedazos están nomás puestos juntos así, pero aire puede entrar por muchos lugares. Entonces, en ese sistema vas a tener contaminación afuera, arriba del techo, hay contaminación que puede entrar. También los sistemas de filtro no van a matar el virus, porque el virus puede vivir en el material de papel para muchas horas. Para mantener la salud entre el laboratorio, yo creo que esto es importante. Más o menos hay menos de 12 cambios de aire en una hora, en este tipo de situación. Entonces, si tienes dos o tres o cuatro gente en esa situación, no tienes suficientes cambios de aire que no vas a tener el aerosol por todo el laboratorio. Entonces, si pueden, deben de subir el cambio, o deben de subir los cambios de aire por hora. Y también, como no tenemos el presión positivo, cada vez que tú abres la puerta y cierras la puerta, va a entrar aire de afuera del laboratorio. Y en mi opinión, las partes más limpias de todo el centro, donde hay menos posibilidad de contaminación, es adentro del laboratorio. Entonces, por esa razón, manteniendo presión positivo, es el mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer con el sistema de aire? Con un sistema de aire que está cerrado, aquí podemos ver que el aire está limpiando muy bien. También, la posibilidad de contaminación de entras de afuera es muy bajo. Con todos los cambios que tenemos en el laboratorio, podemos mantener suficiente gente y mantener la salud de los biólogos que trabajan a ti. El presión positivo, como ya dijo varias veces, nos ayuda mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si el sistema está cerrado para mucho tiempo, debes de ver tus filtros. Si ves que el carbón no tiene el calor muy negro, negro, entonces los debes de cambiar. Porque si el sistema de aire está apagado, por ejemplo, para mucho tiempo, se está gastando el carbón. También la cosa que debemos de hacer es cambiar la ropa que usamos en el laboratorio todos los días. Debemos de tener zapatos que usamos solamente en el laboratorio, no de afuera. Y debemos de cambiar la ropa cada día. Yo he visto centros donde usan la misma ropa, se van a la casa y luego llegan al laboratorio, entran en su ropa, y tú vas a traer mucha contaminación adentro del laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos con sistemas de aire que yo dije que son abiertos? Antes que vas a hacer una inspección del laboratorio o del sistema, no debes de cerrar el aire porque no quieres todo el aire que te está pegando en tu cara. Debes de tener todo el propio equipo puesto y debes de saber que hay muchos lugares donde puedes tener contaminación. Entonces, en mi opinión, si pueden, deben de cambiar el motor que mueve el aire por el aspecto que mueve el aire adentro del laboratorio. Porque si tienes HEPA filters, el tamaño del agujero en un HEPA filter es muy grande. Los viruses pueden pasar por allí. Por eso digo, los nanofilters son mucho más mejor. Pero como el filtro, como hay más filtro, necesitas un motor más grande que es más fuerte a mover el aire cuando pega este filtro. También, esto es algo que son mucho más fáciles de hacer. Los ingenieros pueden cambiar la presión entre los cuartos y también pueden subir la presión, o digo, los cambios del aire. Estas son cosas que deben de hacer fácil. Y también debes de cambiar tus filtros con más frecuencia. Esto es un buen tiempo a pensar, ¿qué puedo mejorar mis cosas? ¿Cómo debes de limpiar las partes que puedes con alcohol, con etanol o con hydrogen peroxide de 6 hasta 10%? Y también debes de tener mejor gente en el laboratorio, porque si no pueden subir los cambios de aire, entonces la potencia de contaminación entre la gente y el laboratorio empieza a subir. Y también debes de cambiar la ropa cada día. Entonces, con sistemas que son abiertos, hay muchas cosas que podemos hacer. Si tienes un sistema cerrado, buena suerte a ustedes, porque ya tienes aire muy limpio, la única cosa que debes de hacer estar seguro que tus filtros están nuevos o no están ya acabados, y cambiar la ropa cada día. Entonces, ya vamos a empezar a limpiar. Nos vamos a poner los guantes, ya estamos listos. Y yo, en mi opinión, la cosa que debemos de hacer es usar limpiadores que son diferentes, porque la material es diferente. Por ejemplo, al limpiar el piso, es diferente que limpiar un mueble. Entonces, nosotros empezamos afuera del centro. Aquí ves que primero empezamos con las puertas, donde las llaves están, o la combinación para entrar. Estamos usando un wipe que se llama Sani Cloth. Y estos son muy buenos, son muy buenos porque estos wipes tienen este material aquí, Ammonium Chloride. Y Ammonium Chloride es muy bueno para limpiar, porque Ammonium Chloride, después de un ratito, no importa el sistema de aire. Pero esto, cuando se, el Half Light de Ammonium Chloride, no es tóxico a los embriones. Para lavar los pisos, mi opinión que es mejor usar los alcohol o estos chlorides, no usar los wipes. Es mejor mojarlo y los dejas ahí unos dos minutos y luego los limpias. Si vas a usar Hidrogen Peroxide, primero vas a limpiar los pisos primero y luego vas a usar el Hidrogen Peroxide. Pero hay que tener cuidado porque puedes quemar los ojos y también puedes quemar tu nariz. Entonces, hay que tener abusado trabajando con Hidrogen Peroxide. El cuarto de colección, porque aquí todavía no estamos seguros si es por matazoa, puede ser un lugar de contaminación. Entonces, yo creo que es muy importante ya y de hoy hasta cuando se acaba el mundo, que limpiar los cuartos de colección muy bien entre los pacientes y lavarlos muy bien antes de empezar. Nosotros trabajamos con un detergent que se llama 7X. No sé cómo se dice en español, pero este es un detergent, esto es un jabón que se usa mucho en tissue culture laboratorios donde crecen células porque no es muy fuerte, pero es muy bueno para limpiar. Nomás se usa en un por ciento porque este jabón es muy fuerte y en un por ciento es todo lo que se necesita. Lo buenísimo de este jabón es que no hace nada, por ejemplo, a las sillas, no les cambia color, no tiene efecto como oxidizing el material, no le hace nada de daño. En contrario, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, los surfaces, donde se puede limpiar con ethanol y también con methanol. Debes usar los dos porque muchas veces estos cuartos son muy sucios y antes de empezar deben de hacer una limpieza muy, muy buena. Los cuartos donde los pacientes pasan antes de la aspiración o después de la aspiración o otros cuartos, por ejemplo, donde están haciendo la ecografía, la ultrasound del paciente. Aquí, aquí también estábamos usando estos Saniwipes. Este es donde viene el PDI y yo he visto material como esto en Latinoamérica y lo buenísimo es que ya vienen listo a usar, limpias todo el material muy bien y luego lo cavas con agua. Si no puedes, hay hydrogen peroxide y lavas los pisos en estos cuartos como limpiaste los pisos aquí, afuera del laboratorio. En mi opinión, la posibilidad a mojarlos muy bien con un spray es mejor que con un wipe porque si quieres matar el virus y no me importa si es virus, hongo, fongo, bacteria, si no lo mojas muy bien la posibilidad a matarlo es mal y también lo tienes que lavar muy muy bien. La posibilidad a limpiar depende completamente en el tiempo que el material está en contacto. Entonces, vamos a pensar que ya todos los aspectos afuera ya están limpios. Entonces, si tienes un sistema abierto como yo les dije, debes de cerrarlo y lavar lo que puedes con con ethanol o hydrogen peroxide después con agua. Esto es una cosa que mucha gente se olvida. Primero, antes de desinfectar tienes que limpiar porque no puedes desinfectar un lugar que todavía está sucio. La única cosa que va a hacer es que va a ser desinfectar el polvo que está en tu laboratorio. También es importante saber qué tape de guante estás usando en el laboratorio porque unos guantes que usamos en el laboratorio como no son tóxicos para embriones, muchos de los que usamos para limpiar no te da la propia protección. es lógico cuando empiezas a limpiar que empiezas en el techo y bajas al piso para que todo lo que se cae debes de limpiar todas las luces con ethanol eso trabaja muy bien. Las paredes sabes que esto es completamente diferente depende del tipo de pintura que están usando en tu laboratorio. por ejemplo si si el pintura es de aceite los puedes limpiar con cualquier cosa si la pintura es water base no los puedes limpiar porque si no se van a manchar muy mal. Los pisos entre el laboratorio los 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 lavo con este spray que tiene alcohol o de amonium chloride si no tengo eso yo estoy usando hydrogen peroxide una cosa que los quiero decir no sé cómo es en en argentina pero para comprar cosas en los estados unidos para limpiar desinfectar es muy duro en este momento si no tienes historia de comprar por ejemplo de una compañía estos wipes y todo eso muchas veces no te los van a vender porque todo todo lo que tienen lo están mandando a hospitales y cosas así pero si eso te pasa todo está tranquilo puedes comprar ethanol y puedes comprar hydrogen peroxide y con esas dos cosas puedes limpiar tu centro y estás bien por favor si tu médico dice mira ponga una bomba dentro del laboratorio le dices que no o que no usas cosas que tienen glutaraldehydes glutaraldehydes son cosas que usan a limpiar los pisos en la hospital y todo eso pero la hospital como no están creciendo embriones a ellos no les importa qué pasa con los glutaraldehydes el problema con glutaraldehydes es con tiempo cuando ya se quebran cuando ya no son glutaraldehydes los radicals que forman entonces los pedazos que se quebran de esta solución son muy malos porque son muy malos para los embriones no se quitan del sistema del aire se queda pegado a sus filtros es una química que no debes de tener en tu laboratorio no no dejas tus médicos que dicen que tienes que usar eso con alcohol y hydrogen peroxide todos estamos tranquilos después de limpiar cambias los filtros y pues y deja tu sistema si es un sistema abierto deja el aire cambiar todo allí para unos dos días para estar seguro que cuando entras a entrar en el laboratorio todos los aspectos de contaminación ya no está allí con sistemas de aire cerrados cuando tienes como 16 hasta 20 horas de 16 hasta 20 cambios de aire por hora deja sobre la noche y puedes entrar en la mañana y estás bien el laboratorio hoy entonces vamos a hablar que son las cosas que debemos de lavar por ejemplo lugares donde hay agua para mí son las cosas donde hay más peligro no por el virus más por hongos y la bacteria cosas así entonces si usas las incubadoras que son grandes donde es y si la has tenido cerrada para mucho tiempo esto para mí me da mucho más preocupación que un incubador o también los water baths que usamos para descongelando o los water baths que se usan para calentar la flujo donde trabajamos también es importante limpiar todas las cosas que tocamos mucho por ejemplo adentro del centrifuge y como ya los dije depende que es la material y debes de probar lo que vas a usar para limpiar primero para estar seguro que no le hace daño y que hay que tener cuidado para yo creo que usando varias cosas por ejemplo alcohol primero y luego hydrogen peroxide en segundo y luego cavando con agua vas a estar muy muy súper seguro que tu lugar está desinfectado y con eso vas a matar hongos bacteria todas las cosas entonces que son las cosas con alta potencia de contaminación ya hemos hablado un poco de los de los circulate water baths donde descongelamos embriones las incubadoras grandes y si puedes debes de cambiar el motor que cambia el aire porque ahí no por el virus pero si ha cerrado para muchos tiempos estas incubadoras la posibilidad que vas a tener hongos es muy muy alto si los ha tenido cerrado para mucho tiempo si los limpias muy bien por ejemplo con alcohol pero si no cambias el fan la cosita que mueve el aire adentro entonces vas a seguir con contaminación porque el hongo o el yistro cualquier cosa ya va a estar adentro con el fan y cuando empiezas a mover el aire vas a tener contaminación otra vez con permiso no sé qué me pasa ah ok si con con los 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 sistema que mueve el aire o para mover el agua para las las flujas así también si están cerradas imagínate que una cosa que tiene tres cuatro cinco litros de agua y es agua muy pura está parada entonces la posibilidad que hay contaminación ahí es muy muy importante si tú piensas eso primero limpias no limpias muy muy bien primero pones 7x solution y luego y luego vas a a lavar el sistema todo esto te va a matar todo te trabaja muy bien en lugares donde no la posibilidad de contaminación es menos son los lugares donde no hay humedad donde no pensamos que es una situación donde cosas pueden vivir muy bien por ejemplo ahí por donde escribes todos los los papeles y todo eso primero los lavas con alcohol y luego los lavas con con hydrogen peroxide y con eso estamos seguros que estamos bien debemos de cambiar los filtros de los flujos si podemos si tenemos la suerte de trabajar con los benchtop incubators por ejemplo planer o mink o algo así esos son muy fácil a limpiar los limpiamos con hydrogen peroxide y luego con agua y eso no lo hacemos todos los días porque yo sé si usas hydrogen peroxide cada día en un benchtop incubator vas a ver como óxido y muchas compañías dicen que no yo nomás digo que una dos veces al año se puede limpiar muy bien una cosa que debes de saber es que muchas veces la reserva donde tienen el agua para estos sistemas de incubadoras el plástico sin dejarlo hacer off gassing puede ser tóxico entonces nosotros les damos más o menos como 24 horas afuera de la bolsa y luego le ponemos agua adentro de la botella para 24 horas y luego tiramos esa agua y ya están listos para usar yo he tenido problemas con con embriones de ratones probando incubadoras nuevas cuando no ha lavado muy bien la reserva entonces seguimos hablando de cómo lavar el equipo yo sé que muchas veces y yo tengo mucha culpa en esto que los rotors adentro de una centrifuge yo no los lavo como debo de hacer pero por favor no usas alcohol porque alcohol es muy mal para los bushings y los partes mecánicos si los lavas los lavas con hydrogen peroxide los debes de lavar los centrifuges dos veces porque la potencia de contaminación no 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 nada más COVID virus pero de todo es mucho más alto yo creo que muchas veces cuando tenemos contaminación adentro del laboratorio es porque viene por por el por el semen entonces el centrifuge es un lugar que debemos de lavar mucho más veces nosotros vamos a limpiar el centrifuge entre cada paciente entonces lo vamos a limpiar varias veces durante el día otras cosas que debemos de limpiar muy bien por ejemplo son las inyectoras porque toda la gente los están tocando y depende del material puedes usar hidrogen peroxide o alcohol los paneles donde están todos los instrumentos para aprender o pagar cosas aquí toda la gente los están tocando los deben de limpiar todo por ejemplo el mouse de la computadora los debes de limpiar todos los aspectos del microscopio se puede limpiar con alcohol y también cosas que nos olvida mucho a limpiar son cosas que toda la gente toca todo el tiempo no tanto de contaminación del virus pero aquí es donde podemos tener contaminación por ejemplo de hongos o fungi o bacteria esto puede ser un lugar donde podemos hacer contaminación entre el laboratorio y también cómo limpiar unos unos acabar de esta parte yo creo que es importante empezar afuera y empezar con el techo y ir hasta el piso es muy importante limpiar el laboratorio antes de disinfect nosotros pensamos que usando varias limpiadoras es muy bueno depende mucho el material y también el tiempo de contacto es el más es la cosa más importante entonces debes de usar un aspecto para decontaminación que es más fácil porque el tiempo de contacto es el tiempo más importante debes de concentrar en el equipo donde hay agua porque estas son si vas a tener contaminación aquí es donde va a estar porque se acordamos que el laboratorio está cerrado para un rato cosa que es importante y cada laboratorio va a ser diferente es que tanto tiempo después de hacer off gassing depende son los cambios y el tipo de sistema de aire va a tener un efecto para mucho tiempo como les dije antes para mí cerrar el laboratorio para más tiempo que yo quería cerrarlo era un tiempo para reinventarme entonces yo quiero hacer klaus viva version 2.0 cómo puedo mejorarme entonces en ese momento es muy buen tiempo para hacer evaluación de todas las temperaturas qué es el efecto de sus procedimientos en la temperatura de sus gotas aquí es donde debes hacer procedimientos a ver qué es es más importante que estar en el lado más frío que caliente muy buen tiempo para estar seguro de tu del pH y también cómo a mantener un sistema para saber qué son las cosas que estás trayendo entre el laboratorio y también la oportunidad a ver si puedes crecer embriones de ratón con muy altas posibilidades y sensible para ver si tu laboratorio ya está listo entonces vamos a hablar primero de temperatura aquí al lado por ejemplo es un ejemplo de la flujo que nosotros tenemos en puentes esto está hay un sistema que hay agua que estás con un sistema que hay agua circulando por aquí que caliente aquí caliente aquí entonces la primera cosa que yo quiero ver es si hay lugares aquí o aquí que son caliente o frío y después que yo estoy seguro que esto está bien entonces yo voy a ver con mis gotas en las placas que yo uso y luego los voy a poner abajo del bubler y los voy 5 minutos y 10 minutos por ejemplo eso es no solamente por ejemplo yo quiero ver qué es el efecto por ejemplo si yo dejo una placa afuera de la incubadora abajo de la cosa donde sale el gas qué es el efecto después de 10 minutos porque el efecto es diferente depende del tipo de placa que estás usando por ejemplo las placas de GPS tocan la fluja aquí pero las placas de NONC tienen un pedacito de plástico donde están subidos entonces ese va a tener un efecto muy grande en la temperatura y este es muy buen tiempo para hacer esas investigaciones también otro lugar es donde hay mucho efecto y puede un efecto muy puede ser malo para los sombriones es el heated stage nosotros sabemos que depende la marca son muy malas porque la temperatura sube baja sube baja entonces por ejemplo yo quiero ver el mío caliente afuera y adentro y yo quiero ver que la temperatura acá pero más importante donde tengo las placas que no hay temperaturas que hay más alto o más bajo entonces y los voy a ver después de 5 y 10 minutos por ejemplo si yo estoy haciendo un exicaso con con espermatazoa de testículo yo sé que la placa me puede quedar de allí hasta 10 minutos yo quiero ver qué es el efecto de temperatura si yo quiero ver eso entonces buen tiempo para ver o evaluación de embriones por ejemplo porque un placa donde haces ICSI la construcción de esa placa puede ser completamente diferente de la construcción de la placa donde por ejemplo mantienes los embriones o los sitios entonces debes de hacer tus procedimientos para ver qué es el efecto de temperatura aquí en mis placas también si los sistemas están cerrados ya para mucho tiempo es muy bueno si tienes un manifold system entonces es un sistema central para el gases esto es muy buen tiempo para pasar el gas y los filtros para que sacas todos los biocis que se van a acumular ahí también si tienes la posibilidad debes de pensar de cambiar de research grade a usar research grade CO2 y la idea ahí es cuando tú compras C02 C02 no es un gas que lo hace es un producto de los aspectos del industrial petro chemical entonces este gas es muy sucio y aquí este es donde viene casi toda la contaminación aunque es muy poco porcentaje de su triple mix por ejemplo este es donde viene casi toda la contaminación y por eso si pueden usar por ejemplo research grade también si pueden usar ultra pure nitrógeno es mejor también no porque es un lugar de contaminación pero si está asociando sistemas de triple gas el nitrógeno es el más por el grande más por ventaja debe ser de pH testing para estar seguro que todo está bien y nosotros tomamos el pH de todos los medios cada vez que hay un cambio de medio o cuando hay cambio de los lotes de los gases para estar seguro que el lotes es bueno también todos los productos que se consumen en el laboratorio tenemos un sistema muy muy buena para saber cuándo entra ese producto en el laboratorio aunque somos más más costoso nos cuesta mucho mucho más nosotros estamos comprando por ejemplo placas de Nunk que están probados por los embriones de ratón y por eso es porque así yo no tengo que hacer tantos pruebas yo si tengo que comprar cosas que no están probadas yo tengo que tener un estudio para estar seguro que no va a matar mis embriones nosotros estamos usando un tipo de sperm survival assay que es largo los puedo explicar más rato si quieren deben no hacer off casting de todo el plástico y más importante deben de saber cada vez que un producto entre el laboratorio debes saber el día y el tiempo que entró y si es posible ya te has hecho tus estudios para estar seguro si pueden deben de comprar lotes o el distribuidor los los preguntas si ellos pueden mantener unos lotes para usted para tener menos introducción de variables en tu laboratorio entonces antes de abrir el laboratorio está seguro que el laboratorio ya ha tenido tiempo para off casting si puedes tomar muestras del gas eso es buenísimo debes estar seguro que las incubadoras están calibrada y que el ph es que quieres y aquí si tienen si tienen la oportunidad de trabajar con embriones de ratón aquí tengo listo como los debes de usar usar htf usar embriones de un célula si tienes incubadoras que son las grandes debes de cerrar el nitrógeno trabajar en 22% oxágeno para subir el stress trabajar sin aceite con aceite y abrir la puerta todo el tiempo para ver qué es que trabaja porque en mi opinión la incubadora grande te va a decir cómo está tu laboratorio por ejemplo las incubadoras pequeñas aquí no estos son sistemas que son sistemas cerrados porque el gas es un sistema cerrado y es más duro a crecer los embriones de ratón o a usar unos sistemas que es muy sensible como los big top incubators pero la verdad es no debes de empezar casos hasta que estás seguro que puedes crecer embriones de ratón entonces esta es la parte donde yo creo que es más importante para nosotros deben de tener un programa donde están que van a usar el frente del centro para mantener los pacientes nosotros por ejemplo empezamos con los pacientes en el carro cuando el paciente llega a la oficina el paciente nos llama por teléfono y nos dijimos si pueden entrar o no y les mandamos un text cuando pueden entrar cuando entran en la oficina vamos a tomar la temperatura y el paciente tiene que tener PPE si no lo tienen puesto no los vamos a ver así es no los vamos a cuidar y también completamente depende los cambios de aire en la oficina eso nos dice mucho cuántos pacientes puedes tener en la oficina por ejemplo la es esto es el base la respiración de este virus es tres hasta cinco esto quiere decir cada persona que está contaminado y viene con una persona y no no ven en PPE o no están entre cuatro cuatro metros ellos van a infectar entre tres a cinco entonces es muy importante que no tienes demasiado de gente en la oficina y eso va y mucho va el cuantos cambios de aire va a tener eso debes estar seguro que limpian muy bien el centro y si pueden deben las enfermeras y la gente enfrente deben de tener un sistema para que los pacientes no pasan por la oficina o cuando van a ir al cuarto de ultrasound o para tomar sus muestras de sangre porque aquí es donde va a entrar su contaminación ya cuando el laboratorio ya está listo nosotros vamos a empezar despacio por ejemplo vamos a empezar con siete casos en una semana así no vamos a hacer más de una aspiración por día y luego vamos a hacer siete transferencias de embriones descongeladas así solamente en siete días vamos a hacer catorce casos para ver cómo nos va con todo eso si tenemos que cambiar los procedimientos toda la gente que trabaja en el laboratorio o afuera tiene que usar PPE y como ya les expliqué los primeros dos semanas nos va a ayudar mucho a ver cómo qué es la filosofía la idea a usar los cuartos de ultrasound y también cuando tomar las muestras de sangre y eso es porque tenemos que limpiar los cuartos antes de cada paciente entonces necesitamos más tiempo y si es posible nosotros no tenemos esta posibilidad pero deben de tener gente en cambios que son muy distinto pero eso es raro que eso es caso muy duro toda la gente tiene que cambiar los scrubs todos los días deben de usar los sticky mats cubiertos de los zapatos y los masks no sé y centrifugación de las muestras de semen aquí esto es algo que nosotros la verdad no hacemos mucho más se debe de abrir adentro de un hood esto alado el vapor de la de la muestra a salir y no pega la la gente en la cara y realmente la transferencia todo lo que nosotros hacemos en el laboratorio lavando los embriones tantas veces yo creo que no vamos a tener contaminación entre el laboratorio y cada centro tiene que pensar vamos a hacer vamos a congelar todos los embriones primero o vamos a empezar con transferencias nosotros vamos a empezar con transferencias ya luego luego como se les expliqué en conclusión nosotros vivimos en un mundo que es raro aunque yo ya tengo muchos años yo nunca he visto nada como esto entonces nadie no sabemos no sabemos qué preguntar no sabemos qué hacer en este momento pero lo vamos a hacer protocolos mientras que estamos pasando por este tiempo como yo les dije tener mucho cuidado con lo material que están usando en el laboratorio en mi opinión este virus no es un facturo muy grande porque como lavamos los embriones como mantenemos los laboratorios es una cosa que yo creo que la infección la posibilidad de infección es casi cero la única cosa que todavía tengo un poco miedo es con las muestras de semen no más porque estar seguro vamos a mantener los vermatozoas o ositos en embriones distinto de los otros pero la cosa que es más importante les quiero decir a todos es que no debes de abrir tu laboratorio hasta que has hecho el least one one bioassay trabajando con embriones de ratón o lo mínimo con muestras de semen y debes de usar esto tienes que estar seguro porque a la verdad es como nosotros estamos manejando el laboratorio todo nos para con nosotros entonces el embriólogo todo se para con nosotros nada más entonces ahí así son las cosas yo creo que todos creen que estoy diciendo la verdad entonces aquí son unos papeles de A y B y otros que son muy muy buenos hay muchas cosas que tengo aquí de cultiva de células porque ellos tienen que ellos tienen contaminación todo el tiempo y tienen que usar cosas para desinfectar su laboratorio sin matar las células entonces esto es un papel muy bueno para leer y aquí hay más papeles que son muy buenos para leer del CDC que es que cómo son los cómo trabajan los limpiadores y cosas así y un 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 brazo fuerte a Tim Shimmel Antonio Gilligan y Corey Kelly son gente que trabaja conmigo en mi centro y al fin yo no puedo estar aquí sin tener un un agente magnífico que trabajan en el laboratorio los médicos y las enfermeras que en mi opinión tienen el más duro trabajo que todos que tenemos muchas gracias bueno muchas gracias Klaus creo que fue una excelente charla muy completa y muy detallada a su vez vamos a abrir a ver si quieren hacer algunos comentarios preguntas si quiere arrancar Cristian o Lidia si quieren hola ¿me escuchás? ahí te escuchamos hola Klaus bueno ante todo quiero agradecerte y felicitarte por tan clara disertación creo que has dado muchos detalles muy importantes para todos nosotros en el laboratorio y tengo algunas preguntas que bueno que las teníamos pensadas y por Whatsapp me vienen reforzando algunas de ellas porque en realidad entiendo que todo lo que has dicho está más apuntado esto es mi opinión y comparto un poco con lo tuyo es que es un virus difícil porque lo estamos conociendo es un virus que día a día nos manifiesta cosas que parecen ser similares a otros virus de la misma familia sin embargo manifiesta a veces cosas distintas con lo cual creo que siempre hay que manejarnos con ese con ese espíritu de precaución de día a día conocerlo pero saber que en nuestros laboratorios estamos preparados para trabajar este tipo de muestras porque somos laboratorios que fueron diseñados para eso ahora bien vos hablaste en una primera etapa de cómo preparar el laboratorio para enfrentar toda esta nueva situación y por muchos momentos hablaste del alcohol y del peróxido de hidrógeno mi pregunta es por mucho tiempo supimos que el alcohol durante todos los procesos del día a día en el laboratorio pueden generar partículas volátiles y que afectan principalmente el el desarrollo embrionario esto que vos decís del uso del alcohol lo hablás durante ya la reapertura del laboratorio o es solamente en la primera etapa de acondicionamiento del laboratorio antes del reinicio muy bueno y posteriormente el peróxido ok muchas muchas gracias Christian y gracias para todo lo que me dijiste son muchas mentiras pero gracias no la verdad es que el alcohol es malísimo yo nunca pensaba que yo iba a decir otra vez que debemos de usar alcohol en el laboratorio por todos los problemas que has dicho yo estoy hablando solamente antes de abrir tu centro cuando ves que tienes mucha oportunidad que vas a tener varios cambios de aire que el efecto del alcohol ya no va a estar cuando ya vas a empezar a abrir las incubadoras entonces ya ya cuando estás haciendo casos por ejemplo si haces una aspiración y vas a limpiar para hacer la segunda aspiración en esa situación usando hydrogen peroxide trabaja muy muy bien no alcohol bien pero vos hablas Klaus de un peróxido del 6 al 10% esas proporciones son difíciles de conseguir localmente si es que mal no estoy por lo menos hay que mandar a prepararlas porque no son fáciles de conseguirlas comercialmente si yo uso un hydrogen peroxide 3% puede ser también usable o consideras que tiene que ser 6 por lo menos Christian ¿ustedes pueden conseguir cosas de Sigma Aldrich? a ver en algún momento era fácil conseguirlo a través de un account que cuando algunos laboratorios ya tienen y como bien dices ir de rutina pedís cosas probablemente puedas conseguirlas pero ahora al no haber vuelos porque estos productos vienen de los Estados Unidos es muy poco probable que podamos conseguir productos tan fácilmente oh wow bueno el hydrogen peroxide ¿cómo se dice en español peroxide? peróxido de hidrógeno peróxido hidrógeno peróxido hidrógeno de 30% se puede comprar de Sigma Aldrich y de allí nosotros lo preparamos pero si no puedes comprar eso puedes usar lo de 3% perfecto la única cosa es con 3% quieres estar seguro que tienes uno o dos momentos de uno o dos minutos de contacto bien es muy importante que tienes el tiempo de contacto y también el hydrogen peroxide es muy bueno para matar los hongos y cosas así adentro de las incubadoras es casi el mejor producto para eso muy bien gracias por nada Lidia estás en silencio ¿ahora? ahí está bueno muchas gracias por la exposición por el tiempo por la disposición para estar con nosotros hoy y bueno y por volcar siempre tus conocimientos están de una forma tan desinteresada gracias eso sobre todo porque somos embriólogos pero lo que primero que nosotros reconocemos entre nosotros es la calidad humana que tenemos para poder compartir ¿verdad? y en este caso tenemos que agradecer nosotros pensando en que no sabíamos cuándo íbamos a volver lo primero que hicimos fue no cerrar del todo el laboratorio es algo es una práctica que tenemos inclusive cuando tomamos vacaciones que tomamos 20 días de vacaciones y es dejar prendido el aire dejar prendidas las incubadoras y hacer toda una limpieza previa a la salida o sea el día que nos fuimos al laboratorio dejamos limpiar las incubadoras cambiamos el agua las superficies de trabajo las incubadoras secas o sea nosotros usamos miri controlamos que hubiera gas suficiente pedimos que la persona de mantenimiento cambiara el gas en el caso que se gastara que iba a ser muy difícil porque al estar cerradas prácticamente no hay fugas y entonces en el momento de retomar es más sencillo porque bueno vamos a volver a limpiar pero no vamos a aprender y vamos a empezar todo de cero no sabíamos si esto nos iba a llevar un mes al final nos llevó un mes y poco porque nosotros el último caso lo tuvimos el 5 de abril y ahora el viernes 14 el viernes 15 vamos a tener los primeros dos casos y estamos retomando de a poco para justamente ir testando el laboratorio y estar tranquilos de que podemos manejar este este nueva normalidad por decirlo de alguna forma de una forma donde podamos este realmente perdón realmente darle un buen servicio a los pacientes esa es nuestra idea y entre las cosas que nos preocupaba también era todo la logística dentro del centro ¿verdad? cómo iba a trabajar la administración cómo iba a trabajar lo quirúrgico cómo ibas a trabajar nosotros cómo iban a trabajar los ginecólogos en sus consultorios y formamos equipos para que cada uno pusiera sus protocolos y después los significáramos entonces también tengo que agradecer a todo el equipo del laboratorio las embriólogas que trabajaron este con mucho ahínco para poder hacer un un buen programa de protocolos de reinicio de ciclos este creo que hay cosas que son fundamentales ¿no? la limpieza el control del pH antes de comenzar y dar el ok ¿verdad? estamos bien el poder este saber que las temperaturas están de las platinas y de los lugares de trabajo están bien revisar que el material que tenemos sea suficiente y esté en condiciones haber recibido medio de cultivo yo por ejemplo el mes pasado hubiera tenido problemas si no hubiera si hubiéramos seguido trabajando porque nosotros compramos medios global en una parte de nuestro proceso y en otra parte usamos Ferticool y los medios global solo me mandaron uno de los dos medios que uso entonces si hubiera tenido que seguir no tenía forma porque la empresa no me los mandó y bueno en este momento recibimos medios controlamos que esté todo bien y vamos a empezar esto es un antes y después de esta situación es cierto que nuestros laboratorios siempre trabajaron de una forma muy ordenada y muy limpia y este virus no es diferente a otros virus en el manejo de las muestras tiene que ser igual solo que como esto es nuevo y hay muchas preguntas incógnitas y sobre todo muchos miedos de parte de nuestros pacientes es que decidimos tener más cuidado nada más que eso ahora tengo una pregunta Klaus porque tú decías de las muestras nuevas que estamos criopreservando tenerlas en un banco como de cuarentena hasta saber qué pasó con esos pacientes ¿no? y eso en teoría está bien pero ¿y qué pasa si porque no voy a tener un tanque por cada paciente voy a tener un tanque nuevo para todas las nuevas muestras ¿y qué pasa si un paciente de esos me da contaminado? ¿qué vamos a hacer? la verdad es no sé qué vamos a hacer nosotros todavía nosotros estamos esperando ASRM a decir algo pero la verdad es en este momento todos los bancos que venden o sitios todos los bancos todos los bancos que venden que mantienen embriones no están manteniendo los sitios diferente entonces entonces nosotros nosotros no sé si es necesario mantener los embriones por ejemplo muchos centros van a poner los embriones en su tanque la única cosa que yo digo es que deben estar seguros o mantener un inventory de pacientes que están congelados en este tiempo porque si tienes que ir a mover esos embriones es mucho más fácil a buscar donde están y moverlos a otro tanque como yo yo tengo la oportunidad a tener todas las muestras que vamos a vamos congelado en estos meses ahí solos no porque creo que hay contaminación porque estoy esperando ASRM y todos a decir cómo podemos mantenerlos yo creo que en un mes dos meses no van a decir nada y en ese momento yo vamos a poner todos todos los embriones y muestras juntos es nomás una preocupación más para los abogados que todo que todo más la verdad bien bueno yo quería hacerte la siguiente pregunta a la hora de trabajar con los elementos de protección en el caso de las gafas o el face field es incómodo realmente usar las lupas o microscopio con eso puesto y no estamos usando esto en el laboratorio ok eso te quería preguntar porque a lo mejor hay que priorizar la seguridad en el manejo de gametas y embriones antes que el potencial riesgo de contaminación o de contagio que dentro de lo potencial es demasiado potencial ¿no? pero quería saber tu opinión bueno obviamente es demasiado entonces para nosotros el PPE va a ser de más de papel algo así pero no vamos a usar lentes you know a face shield vamos a usar guantes si haces la aspiración vas a poner una chaqueta larga y es la única cosa que vamos a hacer como porque la verdad es que todos los pacientes cuando ellos entran cada día estamos tomando la temperatura estamos tomando muestras del paciente y como lo estamos viendo tantos días los pacientes que es normal la posibilidad que una infección puede pasar sin saber es muy 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 bajo la verdad es a muchos centros que estaban cerrados durante este tiempo la verdad es mucho más la contaminación del laboratorio con porque cerraron para más tiempo de normal claro y entonces en el caso de los flujos laminares los horizontales o los verticales en el caso de los horizontales ¿recomendás apagarlos o no? sí durante la aspiración durante la aspiración sí pero cuando estás preparando placas o todas las otras cosas que haces los puedes tener prendidos y ¿qué tipo de flujo es más cómodo para preparación preparación de muestras de semen? yo creo que acá la mayoría de los centros tienen flujos horizontales son muy pocos los flujos verticales que al menos yo conozco en centros de acá no sé Christian Lidia quieren recomendar algo pero la mayoría tiene horizontales nosotros tenemos dos horizontales uno lo usamos en la cámara de preparación de muestras para preparar las cajas de los Ixis y para donde está la lupa para preparar los Ixis y cuando vamos a cargar embriones para transferir pero para la recuperación de ovocitos y para la descongelación y congelación usamos una vertical que es una cámara que tiene ESCO que aparte de tener el flujo vertical tiene tres incubadoras mini pequeñas con flujo ahí tienes que tener un gas mezclado y tiene múltiples lugares de calentamiento que se pueden sectorizar y prender cuando uno quiere esa es la mejor cámara que tengo y la uso para la recuperación de los ovocitos la congelación y la descongelación pero después las demás que tengo son horizontales y creo que en las nuevas incorporaciones hay que pasarse verticales porque son muy limpias para la preparación y aparte protegen al operador entonces habíamos pensado que cuando estamos manipulando las muestras de semen sí usar las máscaras faciales y el tapabocas pero cuando estamos recuperando ovocitos como precisamos trabajar en la lupa y eso es muy incómodo utilizar solo el tapabocas y doble par de guantes cuando terminamos con la recuperación nos quitamos el primer par de guantes y con los guantes limpios vamos a buscar las cajas donde van a estar los óvulos recién recuperados para ser guardados entonces es una forma de mantener limpia las manos y las sobretúnicas pensamos utilizarlas para cuando preparamos las muestras de semen cuando recuperamos óvulos o cuando vamos a salir a transferir embriones pero si no dentro del laboratorio porque nosotros llevamos el catéter a la sala de transferencia pero si no dentro del laboratorio solamente usar el AMBO la cofia y el tapabocas Sí, coincido con Lidia en el sentido de los flujos que normalmente se deberían usar en mi opinión para las muestras de semen principalmente ahora más que nada son las cabinas de bioseguridad tipo 2 hoy en día esas serían las cabinas ideales porque protegen tanto al operador como a la muestra sin embargo esas cabinas tienen una dificultad que para muchos puede llegar a serlo es que tienen el vidrio que tiene que estar por un nivel determinado para que realmente el operador esté protegido esa genera un flujo vertical y uno se puede proteger de cualquier carga viral que pueda llegar a tener la muestra eso el tema es que eso sería en la medida de lo posible solo destinado para el procesamiento de muestras de semen ¿sí? ahora para para el trabajo diario en el laboratorio los flujos verticales creo que son los que hoy en día se están acomodando más para este tipo de trabajos nosotros en Fertilia estamos utilizando dentro de nuestros protocolos la túnica para el procesamiento de las funciones la mascarilla y los guantes como protección inicial la máscara la verdad que es sumamente incómoda creo que no nos brinda en ese momento una mayor seguridad si usamos la mascarilla cubriendo obviamente la zona de la nariz y la boca me parece que con eso para este propósito es suficiente creo que si tenemos que tener mucho más cuidados cuando nos enfrentamos al paciente en el momento de la colecta de la muestra de recibir los documentos que muchos de nosotros lo llegamos a hacer porque bueno hay un contacto con el paciente para recibirle la muestra etcétera creo que ahí sí hay que ponerse una protección extra pero dentro del laboratorio me parece que con eso es bastante suficiente para trabajar ahora también es importante que de allá lo que dijo Klaus que no lo quería dejar pasar porque creo que generó mucha controversia y perdón que cambie un poquito el tema que es el tema de las muestras de semen creo que hoy en día en esta semana principalmente es lo que ha generado mayor interés y mayor preocupación al mismo tiempo porque es ahí donde podría ser una de las potenciales fuentes de contaminación en caso se confirme la posibilidad de que haya COVID positivos en semen de pacientes yo creo que el paper que salió publicado que se lo mandé a Klaus para que lo leamos y lo analicemos yo creo que es un paper que está publicado en un journal muy muy bueno como se llama que tiene un impact factor muy alto que fue un paper revisado por pares pero que sin embargo cuando uno analiza la metodología de este paper creo que carece de mucha información que nos ayudaría realmente a determinar si realmente fue una infección verdadera o no me parece que eso es muy importante decirlo porque si eso realmente es así y no vamos a poner en duda de que nos están engañando porque eso la verdad no lo creo pero si realmente los trabajos que salen confirman metodológicamente que se puede confiar en estos resultados yo creo que realmente vamos a llevar a modificar nuestras prácticas de manera mucho más excesiva tal vez y estamos generando un temor que realmente no lo tiene entonces yo creo que hay que esperar trabajos que realmente se están llevando adelante prospectivos muy interesantes y esperar si esto puede llegar a generar mayor evidencia yo me quedo con que es un hallazgo relevante para todos nosotros pero tenemos que seguir esperando información pero eso no quita que tengamos todos los cuidados necesarios para poder procesar y trabajar con las muestras de SEM sí 100% sí con esto de que hay que publicar información y estamos en una época donde no hay casi revisión o es muy poca la revisión hay que tener cuidado con la noticia de impacto porque en definitiva terminamos casi con el periodismo por sacar una noticia puede estar viciada digamos la metodología el diseño de la investigación y caemos un poco en eso ¿no? Exacto acá consultan quizás una pregunta para todos si testean a los pacientes en sus clínicas ¿en qué momento del estímulo antes del procedimiento o cuándo? Nosotros no vamos a testar de rutina las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública las recomendaciones de la Sociedad de Anestésicos Quirúrgicas y las recomendaciones internacionales que estamos siguiendo son aquellas de hacer un triage exhaustivo de los pacientes que va a ser el primero se va a hacer al principio antes de comenzar con la estimulación de la ovulación luego el ginecólogo lo va a seguir preguntando el mismo triage durante el tiempo de la estimulación de la ovulación se le va a pedir un aislamiento social un compromiso de que ese paciente no va a estar yendo a trabajar se lo vamos a certificar si es necesario o en casos muy particulares donde pacientes que trabajan de una forma muy aislada se los va a dejar pero lo que se va a pedir es que tengan un aislamiento social y que comuniquen cualquier tipo de contagio luego el día que ingresan al centro bueno en cualquier momento donde el paciente se vuelva sospechoso ahí si se le hace el PCR para COVID pero si no es sospechoso no el día del ingreso a la clínica aparte del triage nuevamente y también si hay algo sospechoso ahí la enfermera tiene que llamar al médico tratante para decidir la suspensión de la punción ese fue el protocolo que nosotros decidimos seguir porque bueno la disponibilidad de los kits no hay tantos kits como el país necesitaría la situación del Uruguay es que somos un país de 3.600.000 habitantes hay 770 personas infectadas diagnosticadas en este momento hay unas 200 evolutivas y las demás están en mejoría clínica y solo hubieron 19 casos de fallecimientos y en el momento hay 9 personas en cuidados intensivos por lo tanto pensamos que estamos en una situación que no es para descuidarse porque en los países donde sucedió esto y se descuidaron después vinieron el aumento del contagio ¿verdad? pero en este momento pensamos que haciendo exhaustivo el triage podríamos tener cierta seguridad para empezar a trabajar Sí mi opinión en ese sentido Lidia es similar el tema que creo que a muchos de nosotros nos preocupa es que el triage es una manera de alerta de algún síntoma las publicaciones hablan de que entre el 50 al 70% de los positivos son asintomáticos entonces si esas personas que yo le hago el triage van a ser asintomáticos porque no manifiestan ningún síntoma y son positivos para COVID los vamos a tener dentro de la clínica ¿sí? y tal vez los tengamos y ahí sí creo que tiene mucho que ver la situación local de cada uno de los lugares donde se desempeñe esa clínica hoy leí el Task Force de ASRM que habla de los testeos y ASRM no los recomienda tampoco como obligatorios por justamente esta situación no hay disponibilidad de kits homogéneamente para todos no están demostradas todavía cómo se manifiestan de manera certera la parte epidemiológica respecto a la respuesta de los kits y por otro lado no todos los estados de los Estados Unidos tienen la misma cantidad de pacientes que ameriten que tengan que testear sí o sí a un determinado paciente en el caso de nuestra región por ejemplo en Tucumán actualmente tenemos no más de 40 y pico de pacientes positivos para COVID con lo cual uno podría asumir que la cantidad de personas infectadas en la región de Tucumán o en la provincia de Tucumán es un número que uno puede llegar a manejar prescindiendo de los testeos tal vez sin embargo me imagino que en ciudades más grandes como Buenos Aires o como Córdoba esto podría ser tomado de otra manera con lo cual creo que cada uno debería de analizar las provincias a nivel de los ministerios de salud provincial analizar esas situaciones en particular y ver si es que es factible la posibilidad de testeos o no principalmente como te vuelvo a repetir basándonos en que la cantidad de asintomáticos es muy alta y que eso puede llegar a complicar mucho el ingreso de esos pacientes a nuestros centros a mí me gusta mucho oír eso pero sabes que hace apenas cuatro días nosotros tenemos casos este sábado el primer día de esta semana antier los anestesiólogos nos dijeron que tenemos que tener un COVID test antes de una aspiración entonces nosotros en todos los centros en Seattle no sé si todos los Estados Unidos pero aquí en mi ciudad todos los centros tenemos ya la obligación de hacer testing entre 70 horas 72 hasta 5 días antes de la aspiración tiene que estar negativo para los anestesiólogos o no van a o no van a dejar que hacemos la aspiración yo no sé si eso va a pasar por todos los centros pero la cosa que es bueno con esta con esta pandemia que es todos los centros en Seattle estamos trabajando juntos se quitó toda la competencia y estamos hablando entre nosotros y lo bueno es que todos los centros tenemos que hacer la misma cosa que estamos obligados a estar seguros que antes de la aspiración la paciente está negativa pero no sé si va a pasar eso por todos los Estados Unidos porque eso es contrario a lo que dice ASRM como dijiste entonces lo que quiere decir es que aquí para nosotros yo creo que va depende mucho cada ciudad como dijiste hay ciudades que tienen más o menos casos y yo creo que que la obligación del ASRM no va a ser que todos los centros tienen que hacer ellos no van a van a recomendar ellos nunca dicen que tienes que hacer algo sí eso es importante Klaus porque pienso yo que si uno ve el algoritmo de la ESRE tampoco incluye el testeo incluye el triage incluye las preguntas el interrogatorio y a partir de ahí se desenlazan una serie de comportamientos ya sea cancelar o de alguna manera seguir adelante pero lo que yo siento es que ese algoritmo está particularmente visto hacia la transferencia del embrión es decir si transfiero o no transfiero finalmente ¿no? obviamente ellos en el medio introducen un testeo serológico con IgG e IgM para ayudar a decidir si por qué ruta van ¿no? pero siento que va apuntado también al hecho de definir si además de la paciente que ingresa transferir ese embrión o no transferirlo en caso te dé positivo para COVID ¿no? Sí Yo creo que el riesgo más grande está en el momento de la punción entonces ya antes de haber suspendido habíamos decidido o sea el equipo de anestesistas habían decidido que no iban a usar mascarilla facial para las pacientes no las intúan y lo que usan es una sondita nasal que después se descarta para no contaminar el equipo de anestesia entonces bueno y usar la mascarilla de protección el anestesista sí verdad el tapabocas más la máscara facial porque es el que está más expuesto a los aerosoles de los pacientes es cierto en la condición ideal a mí me había encantado una charla que había escuchado de genomics donde hablaban del pasaporte del paciente y eso era la condición ideal entonces primero le hacemos un PCR y si daba negativo estaba bien y después aquellos pacientes que estaban porque qué pasa PCR positivo va a dar solo positivo durante unos días verdad cuando el paciente está con el pico del virus entonces el asintomático que tiene poca carga viral puede dar falso negativo y uno se descansa en ese falso negativo y piensa que el paciente no tiene nada y baja la guardia y nosotros deberíamos tratar a todos los pacientes como posibles contaminados entonces después viene la segunda fase que podríamos hacerle anticuerpos ¿verdad? Anticuerpos IgM IgG que nosotros todavía en el país no tenemos disponibles pero esa inmunidad vale la pena empezar a testarla cuando realmente la inmunidad de rebaño que tuvo el país fue alta como para que realmente uno pueda encontrar IgM positivos de pacientes que fueron asintomáticos y que hoy en día ya están como inmunizados y por lo tanto tienen el semáforo verde pero para la cantidad de pacientes por eso es que hay que adecuarlo muy bien y hay que pensar en los protocolos que son ideales se acercan a lo mejor para nuestra situación para la situación del centro para la situación de la ciudad y para la situación del país entonces me parece que capaz que en un año estamos planteando hacerle a todos IgG IgM y aquellos que tienen IgM positiva lo suspendemos y el que tiene la IgG positiva lo damos para adelante porque está en verde y el que da negativa las dos ese es un paciente probable de que se infecte pero esa situación recién la vamos a a ver cuando transcurran unos meses entonces creo que las versiones de los protocolos tienen que ser versión 1 hoy empezamos a trabajar revisar versión 2 revisar y bueno e ir adecuándonos un poco a la realidad porque a todos nos gustaría tener un pasaporte ¿verdad? Es decir estamos libres pero es muy difícil hoy dárselo Sí, sí coincido Lidia alguna pregunta más bueno se generó bastante intercambio de opiniones en los comentarios de YouTube por suerte hablaban de al principio más arriba hablaban de qué pasa con los papeles que ingresan o los consentimientos que si bien vienen en el folio el folio se puede limpiar pero las hojas hay que sacarlas para firmar o para escribir y qué hacemos en esos casos también más debate con el agua oxigenada si comprarla o diluirla por suerte hay mucho debate tenemos que ir cerrando por cuestiones de horario todas las dudas que queden nos pueden escribir al mail de SAEC o a Klaus directamente los que lleguen al mail de SAEC se lo reenviamos a Klaus personalmente quería de vuelta agradecer a Klaus Cristian y Lidia por este momento que compartimos son ya hora 40 de que empezamos y siguen habiendo 150 conectados 150 asistentes así que a los asistentes también agradecerles un montón creo que el webinar en sí nos sirvió mucho mucho a todos me parece y bueno no sé si quieren agregar algún comentario más a Medical por supuesto por la gestión digamos de la plataforma y bueno a Flor no dar nuevamente por la gestión inicial de la organización no sé si quieren cerrar un saludo muchas gracias para mí era un honor hablar con ustedes los ha conocido para tanto tiempo son mis hermanos y hermanas ustedes que les va muy bien con todo si tienen una pregunta por favor aquí estoy a ayudarlos como puedo pero gracias era un honor muy grande para mí gracias muchas gracias bueno de mi parte Nacho gracias por la invitación la verdad que un placer participar junto con Lidia y con vos y bueno con nuestro gran amigo Klaus que siempre tiene cosas muy muy buenas para contarnos y aprender de él gracias bueno yo lo mismo agradecer por la invitación y felicitar a SAEC por la iniciativa y por lo bien que quedó esta jornada y bueno a Klaus por supuesto muchas gracias de nuevo los vemos pronto nos vemos pronto pero un asado por favor un asado estoy de acuerdo cuando sea el congreso de SAEC el año que viene y nos podamos juntar esperamos tenerte acá Klaus te vamos a hacer la invitación formal pero estoy ahí si tengo que cocinar o cambiar aguas lo que puedo hacer me invitan por favor muy bien y que hacerlo con un festival de abrazos pero claro totalmente gracias a los asistentes quiero decirles que esta clase bueno esta clase este webinar va a quedar grabado acá en el canal de SAEC pronto tendremos un poco más de información y detalles así que sigan las redes sociales o sigan el foro de SAEC que ahí vamos a pasar todos los detalles nuevamente muchas gracias por seguir hasta acá conectados y a ustedes maravillosas personas y profesionales por haber compartido este primer webinar de SAEC gracias 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 y y Gracias por ver el video.